Desde Arequipa, pese a la paralización que aún continúa en la ciudad de Cusco, algunas empresas de transporte interprovincial de la ciudad de Arequipa que tienen sus locales en el terminal terrestre, empezaron a vender de forma normal los pasajes hacia este destino. Los pasajes están cotizándose entre 30, 50 y 60 soles. Al consultarle a los counters de estas empresas, indican que normal estarían llegando sin ningún inconveniente los pasajeros para el día de mañana, ya que los buses salen hoy en la noche y la paralización tendría que arreglarse. Sin embargo, hay un riesgo de que varios de ellos puedan quedar varados en la carretera como un grupo de camioneros arequipeños que aún permanece en esta ciudad de Cusco varados por la paralización. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú.